En nuestra sección Puertas Afuera te mostramos un informe desde Polonia y estamos hablando de un espacio recreativo común que te va a encantar. Este espacio se denomina Gola Pulawska y está en Polonia. Te cuento un detalle, era un espacio en desuso y se ha logrado renovar como punto de encuentro utilizando un mobiliario y una iluminación que realmente dio que hablar. Compartamos juntos este interesantísimo proyecto desde Polonia a través de 1 en 100 para todos los tucumanos que además nos habla de cómo reivindicar nuestros espacios comunes, nuestros espacios libres y cómo aprovecharlos para compartir. Mirá. Espacio público en Gola Pulawska, Polonia. Esta obra realizada por el estudio 3XA, un proyecto del año 2014 que cubre un área de casi 1.400 metros cuadrados, se encuentra ubicada en Gola Pulawska, Polonia. Un gran equipo de diseño tuvo a cargo emprender este trabajo en donde los desafíos principales fueron la puesta en valor de un espacio que se encontraba inutilizado. Las autoridades locales decidieron transformar un pedazo de tierra sin desarrollar en el centro de Gola Pulawska en espacio de recreo y punto de encuentro para los residentes del pueblo. La intención de los diseñadores era crear una nueva plaza que fuese única para sus usuarios. Debe servir y satisfacer sus necesidades en todas las formas posibles. Por lo tanto, se diseñaron varias zonas diferentes, cada una ya sea para fines de ocio o recreo. Hay una zona abierta con numerosos bancos para pequeñas reuniones o eventos al aire libre. También hay pérgolas cubiertas con mesas y asientos destinados a la integración de los residentes. Y finalmente hay grandes bancos donde uno puede sentarse y pasar el tiempo en grupos más grandes. La iluminación fue diseñada en forma de linternas y lámparas altas y esbeltas ubicadas en el piso. Todo el espacio se ha equipado con parqueos de bicicletas y paneles informativos. Elementos de paisajismo como pérgolas, bancos, faroles y contenedores son de acero corten. Los bancos están cubiertos con madera de roble color claro y todo el proyecto se complementa con la vegetación. Numerosos abedules y arbustos coloridos han sido plantados a ambos lados del eje central. El terraplén encima de la plaza también se ha cubierto de vegetación decorativa formada en rayas de colores. El espacio está ubicado debajo de la calle Radomska que asegurará el aislamiento de la vía arterial. La diferenciación funcional del espacio, el uso de materiales sostenibles y verticales y la disposición interesante de vegetación se suman a un centro recién terminado de Curapu-Apska. Si estás por hacer tu propia casa o pensás remodelar algún espacio de tu hogar, te recomiendo que elijas Corralón Laldaba para todos tus materiales. Agarra a tu arquitecto, salí corriendo a Laldaba porque allí vas a encontrar no solamente todos los productos en stock, sino la financiación que estás necesitando con la tarjeta de crédito que tenés. Corralón Laldaba tiene todo lo que vos necesitas en productos para la construcción. Ahora sí, quédate ahí, no te muevas porque hay mucho más uno en cien después de estos cortes comerciales. Hola, soy Julieta Almada, documentalista. Por mi trabajo viajo por todo el país. A veces los viajes se me hacían eternos y cansadores, hasta que descubrí Transferline y cambió mi forma de viajar. Hoy llego a tiempo, descansada y disfruto de un servicio de primer nivel. Dejamos también que Transferline cambie tu forma de viajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!